Buenos días para la audiencia de cultura visión es un gusto poder llegar a sus diferentes lugares donde se encuentran en sus pantallas pues desde canoa de sal que se encuentra en la feria de la comunidad por supuesto vemos alrededor de la iglesia católica de esta comunidad donde las diferentes familias hombres mujeres niños jóvenes señorita y de todos verdad ellos están en un momento de armonía de compartimiento porque cuando se hace una fiesta en comunidad lo hacen en armonía y en este caso vemos que las familias las mujeres los señores hombres que van haciendo los preparativos correspondiente para el almuerzo así es de que el saludo para toda nuestra audiencia que está en sintonía de cultura visión canal 5 el canal intercultural desde el corazón de santa cruz comitancio de que el nir chale lo con chica y en lo con chiquita y en lo con chiquita y teye con volver de aquí lo que todo salón tocó por de canoa de salte nante chul ha chichimán no caen salón lo que chale lo que más así es amigos y amigas muchas gracias por la sintonía de la de Canoa de Sal, un panorama muy importante, muy especial, que por supuesto en Comitancio es una de las comunidades que no tanto se conoce por la lejanía, pero a través de este medio podemos visualizar la belleza natural, el panorama, el paisaje, la naturaleza que vive y se siente, una armonía de aire puro, de pura naturalidad por supuesto, vemos acá los diferentes ángulos donde la gente pues aprecia este paisaje que la naturaleza y Dios divino nos ha brindado en esta vida, por supuesto a los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, pues háganse recordar aquí está el panorama de la comunidad de Canoa de Sal, Canoa de Sal Comitancio y los que nos están observando a través de canal 5 Cultura Visión en la cuenta de Facebook y por supuesto vía de cable para el municipio de San Lorenzo Comitancio y parte de Tejutla, ese es el panorama de una de las comunidades de nuestro municipio Santa Cruz Comitancio, también podemos observar acá en las afueras podemos observar a la gente que ya está conmemorado en la iglesia católica, ya la gente ya ni cabe de poder entrar en la iglesia católica de esta comunidad sino que también hay una multitud en las afueras, dentro bueno en la iglesia se encuentra la Santa Misa por supuesto que en breve ya nuestros compañeros ya están ahí adentro por supuesto ya nos darán el enlace correspondiente porque acá estamos tratando la manera de llevar todo el ambiente que corresponde, vamos a escuchar parte del audio de la iglesia católica de esta comunidad que fiesta estamos celebrando tú 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 tú